¡Oh! 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 Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón Todo un pueblo está esperando tu color, querida tu consagración ¡Ecuador! Ecuador siento el latido, latido de tu corazón Todos ansiamos la gloria, vamos adelante para ser campeón Ecuador, hoy te quiero más Tricolor, ni un paso atrás Quiero amanecer soñando, quiero abrir mis ojos y verte campeón ¡Oh! 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 ¡ Ya se dio Muy buenas tardes con todos Sean bienvenidos a la programación de Pelotero Se ha confirmado lo que se venía manifestando ya hace algunos días El día de ayer manosearon una vez más el tema de Almada Lo cual yo ya lo consideraba una burla, una mofa Como lo manosearon el tema de Guillermo Almada Terrible Pero bueno, cerramos ese capítulo y abrimos otro Se ha confirmado lo de Gustavo Alfaro Y vamos a estar comentando de algunas cositas Que dijo el entrenador el día de hoy Porque ya fue presentado oficialmente Y tuvo sus primeras impresiones Para con la prensa ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes ¿Cómo le va Jorge Plaza Cadena? Ustedes los amigos y amigas de Peloteros el día de hoy Bueno, ya han contratado a Gustavo Alfaro Algunos están felices, contentos, alegres Algunos andan saltando un pie de felicidad Otros no Otros no Y la persona no me parece que sea el técnico adecuado Pero le dejaron encargado O como dicen por ahí Le dieron encargando a Francisco Egas Presidente de Federación A que él maneje la contratación del técnico Si ya en un primer momento lo de Almada se cayó Porque nuestros amigos dirigentes del ecofútbol son tan brillantes Hicieron especial esta cuestión Entonces Ya para qué Voy a decir la palabra Para qué carrizo Iban a hacer una segunda ocasión Ya el profe se dio cuenta El profe dijo Que acá Hablan entre que sí, que no Y más no que sí Y por esa razón El profe desistió de aquello No era ningún tema económico Superlativo de costos Sino que era un tema Simplemente de poder coordinar valores Y algunas peticiones futbolísticas Que había mencionado el profe Almada De ahí por lo demás La voluntad, el deseo, las ganas, el cariño Que le tiene este país Y la buena predisposición De querer estar en Ecuador La había Entonces Si ya se cayó esa oportunidad Conotaron al técnico más barato Al más accesible Al bolsillo del ecofútbol Gustavo Alfaro Después vamos a conversar El estilo De cómo se maneja y todo Inclusive Ya tenemos acá El cronograma De cómo se ha desempeñado Gustavo Julio Alfaro Nuevo técnico de la selección Que le deseamos El mejor de los éxitos Porque Quien va a jugar ahí No será Los Eners Los Felipe No, no, nombres no No va a ser ahí Gustavo Alfaro Poniéndose de corto Poniéndose de corto Alfaro Un millón Seiscientos mil dólares Vaya Es una cifra Que tampoco Es baja Pero en relación A lo que Iba a percibir O iba a recibir El holgazán Aparte No es que en el combo De Gustavo Alfaro Y su cuerpo técnico Viene incluido Lo del director deportivo De ninguna manera Esto es un contrato Aparte Fue lo que dijo El presidente De la Federación Ecuatoriana De fútbol Y por esa razón El nuevo secretario técnico ¿No? Director deportivo De la ecuafútbol Va a trabajar De la mano Con el nuevo técnico Sin que esto Sea una sola Contratación Cada uno va por su lado Si uno de los dos Continúa bien Y si uno de los dos No sigue Ya será cuestión De los dirigentes Porque cada uno Tiene su propio contrato ¿Es secretario técnico O director deportivo? Yo había leído Por parte de Ecuatoriana Que es secretario técnico Secretario técnico De la Federación Ecuatoriana de fútbol En la que Bueno Ya está Contratado El señor Wender ¿No? Mira que me queda La sensación Escuchándolo hoy A Gustavo Alfaro De que Está motivado De que está motivado Está entusiasta Es optimista De lo que Puede hacer Con la selección Ecuatoriana De fútbol Pero Como bien citaba Lionel Él puede tener La mejor voluntad Del mundo Puede tener Vaya En sus registros Números importantes ¿No? Números importantes Pero Los que deciden En el terreno De juego Sin duda alguna Son Y serán siempre Los Jugadores Hoy Tuvo una conversación Muy amena Con Un colega Argentino Que ha venido Cubriendo Arsenal De Sarandía Hace muchísimo Tiempo Y que conoce A fondo El mundo Gustavo Alfaro Y esta Entrevista Entre Hoy en la noche O ya mañana Ustedes la podrán Disfrutar Con Matías Herman Colega Argentino Que ha seguido Todo el éxito Que tuvo Alfaro En Arsenal De Sarandía Hubo algunas Cosas que me dejaron Preocupado Pero Otras Que tal vez Si Si Me dejaron Satisfecho Así rapidito Y al vuelo Lo que me dejó Satisfecho De que bueno Esa conexión Esa comunicación Con los jugadores Es buena Es buena Es buena Es un motivador Llega En base Al diálogo A una conversación Me decía Este colega Él es un padre Para los jugadores Mucha empatía Se pone Del otro lado También Conversa Analiza Reflexiona Se llega A consensos Eso me dejó Tranquilo Lo que por ahí Me dejó Un poquitín Preocupado Poquitín Preocupado Fue La experiencia En Boca Juniors Con Carlos Tevez Con Carlos Tevez Si Al parecer Gustavo Alfaro Lo respetó Muchísimo A Carlitos Y se lo voy a decir Tal cual Me lo dijo Este colega Carlitos Le puso La puñalada Por la espalda Si Toda esa confianza Porque prácticamente Alfaro Lo idealizó A Carlitos Como uno De los Intocables Y los Referentes Por todo Lo que significaba Y significa Todavía Tevez En Boca Como que Lo respetó Mucho Y eso Fue un error Eso Fue un error Porque yo Considero Que un técnico No tiene que Tener favoritismo Con absolutamente Nadie Usted Combinando Las dos cosas Tanto lo positivo Como lo negativo El opositivo Manifiesta De que hay Una buena Comunicación Con el jugador Y que es como Un padre Para los jugadores ¿Verdad? Así Ya Perfecto Ese de ahí Yo no lo veo Como positivo Porque le digo Que no lo veo Como positivo No es que le tiré Bandera negra Alguna cuestión No O sea Porque le digo Que no es positivo Porque Si un técnico O al menos Gustavo Alfaro Lo hizo con Boca Juniors O en Boca Juniors Ya Si puede suceder Como ya Le pasó A él mismo Con el ejemplo Que usted Cita negativo Lo de Carlos Tevez Le da la confianza Lo idealiza Cree en el jugador Se siente muy empático Con el jugador Pero los nuestros Tú no le puedes Dar la mano Porque se te suben Hasta el hombro No le puedes Dar la confianza Así es El jugador El norteamericano Como tal Entonces Son esas ciertas Cositas Que en una Otra También afectan Y bueno Tenemos un técnico Con corazón No de padre Sino de madre A fin de cuentas Ya Y los nuestros Van a ver A este técnico Ah es que no pasa nada Tranquilo Me comprende Me entiende Mentira A él le puedo decir Y hacer lo que me dé La gana Que no le va a reclamar Nada Decir Me reclama Egas Me voy con el técnico Y el técnico Interviene Con Francisco Egas Y no pasa Absolutamente Nada ¿Eso qué le puede Se suele aprender? Mire En este tema De los entrenadores Y más aún Cuando Llega un técnico A la selección Cualquier selección Del mundo Debe Debe tener Algo muy importante Que sus actos Y sus resultados Los respalden Sus actos Y los resultados Los respalden Capacidad de confianza Respeto Impulso Autoridad moral Y credibilidad Credibilidad Que lo que él Trate De hacer entender A nuestros futbolistas En los entrenamientos En los partidos Sea tan creíble Tan pero tan creíble Que el futbolista Sienta ese sentido De pertenencia Que debe estar Por los colores De tu país Y también Que en cada partido Los jugadores Pongan de su parte Pongan de su parte Porque por lo que me decía El colega Los equipos Alfaros Prácticamente Se la juegan Por Alfaros Los jugadores Se la juegan Por Alfaros Incluso los que son Titulares Y los que no Son titulares Entonces Estamos hablando De un tipo Es un padre más Es un padre más Es un padre más Es un padre más Es un hermano Es un amigo Está muy bien eso Porque un entrenador Debe tener Buena comunicación Con su grupo de trabajo Con su futbolista Una buena relación Laboral Entre técnicos Y jugadores Pero no Hasta ahí No idealizar A los futbolistas Entonces Jaime está dando la razón Lo que le acabo de decir Está bien que sea Que tenga ese corazón De padre Empático Amable Y todo Pero los nuestros No van por ese lado Piensa que bueno Es complicado Bueno oiga Rapito Vamos repasando Y gracias a la ECOAFUG Lo que nos ha facilitado El dossier Como hizo por ahí también De el currículum De Gustavo Julio Alfaro Rápidamente Como técnico Profesional Ha estado en Boca Juniors Huracán Tigre Arsenal Rosero Central Arabia Saudita En la Liga Premier De Arabia También está en San Lorenzo Quilmes Olimpo de Valle Blanca Belgrano de Córdoba Atlético Rafaela Patronato Quilmes de nuevo Y Rafaela Ha sido técnico Desde el año 88 Hasta la presente Hasta la actualidad Ha estado con Campeonatos obtenidos Boca ha sido Campeón de la Copa Argentina Arsenal Copa Argentina Arsenal nuevamente Campeón de la Supercopa Argentina Ha sido El torneo Clausura En Copa Sudamericana 2007 Con Arsenal De San Andi Quilmes Lo ascendió Primera División Olimpo de Valle Blanca También lo ascendió A la primera Del fútbol argentino Ha tenido Copas Ha sido Semifinalista Libertadores Con Boca Tinerista Supercopa Argentina Campeón de la Copa Con Huracán Gimnasia Tigre Arsenal También lo ha sido Y también tiene Experiencia Como comentarista De Televisión Como comentarista De Televisión Tiene experiencia Ha estado en medios Dentro y fuera De su país De radio Y Televisión Como comentarista Deportivo Ecuanimidad Ecuanimidad Existe la palabra Búsquenla Un técnico Debe ser Ecuánime Debe Priorizar El grupo No Las estrellas Entre comillas No Las estrellas Entre comillas Algo le preguntaban Al Faro Sobre eso Sobre los muchachos Del piso 17 Le preguntaban Sobre bueno Cómo puede ser La convocatoria Cómo usted va A desarrollar La convocatoria Teniendo en cuenta Que algunos jugadores Han sido partícipes Del caso Piso 17 Y esto se lo va a tomar Cada vez Y cuando Mientras Los seis El sexteto De la Farra Continúe en actividad Deportiva Cuando ya no estén Eso queda como un recuerdo Pero mientras ellos Estén en actividad Como tal Se le consultará A cualquier técnico Sobre esta situación Y Gustavo Al Faro Hoy En rueda de prensa Respondió Que la trayectoria Se respeta Pero el fútbol Es de presente Trataré De ser justo Equitativo Trataré de dar A todos Las mismas oportunidades Esta es una selección Con puertas abiertas No creo que tan Puertas abiertas es Para todos Después Será un análisis De rendimiento Para elaborar Las listas Indicó Al Faro Que también mencionó Que Nada Ni nadie Estará O está Por encima De la selección Nacional Ah bueno Me decían Que es un técnico De procesos Si Un técnico De procesos Un técnico De procesos Sus equipos Son muy Pero muy Organizados Muy ordenados Siempre Siempre El tema El tema De los entrenadores Para Jorge Plaza Ojo No sé Para el resto Un buen entrenador No se define Por sus resultados Por su estilo No Si no Por los argumentos Que tiene su proyecto Deportivo Y esas bases Que sostienen Ese proyecto Deportivo En la parte Teórica Hoy me convenció Al Faro De que su proyecto Es bueno En la parte Teórica Si Una explicación Muy detallada Muy bonita De lo que él pretende Muy filosófico Muy 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 Didáctico Muy didáctico Lo filosófico Para mí Pero una cosa Es ya Lo teórico Y otra Lo práctico Ya los partidos Si La convivencia Con los jugadores Vamos a ver Vamos a ver Lo cierto es Que Quiero que le vaya bien Quiero que le vaya bien A Gustavo Al Faro Quiero que le vaya bien Y creo que Todo el país Estaba De la prensa Inclusive Se ha consultado Para que Se puede estar ahí No había respuesta Ya Pero bueno El profesor Al Faro Dijo Lo siguiente Cito textual A la selección De Ecuador La he venido Observando Dijo Al Faro He estado Hace poco Tiempo en su país Vino con Boca Junos Y le ganó Tercero Liga de Quito En Libertadores El año anterior Y pude ver la pasión Que tiene por el fútbol Ser parte de este sueño Es una gran responsabilidad Es muy grande Pero es un orgullo Muy fuerte Agradezco mucho Que me hayan dado Esta chance Haremos todo lo posible Para que Ecuador Este en el próximo Mundial El compromiso Mío es Absoluto Es Mi primera Experiencia Como técnico De selecciones Tengo 26 años De experiencia Como técnico De clubes Pero Hace dos semanas Que me habló El presidente Me empecé a preparar Para elegir Una selección Dijo Gustavo Al Faro A muchos Nos convenció Hay que ver Si esa Expresión Filosófica Didáctica Como quiera que llame Se ejecuta Y eso Que tenemos grabado Todavía a la memoria De cuanto dirigió A Boca Juniors Que no es ofensivo No es bien defensivo Eso más bien Varía un poco Un tanto Un poquito A favor de la selección nacional Si Si Yo ya le decía Esto de los estilos De las formas Los métodos Los resultados Yo lo veo Como algo Sustancial Si Que defina O no A un entrenador Háblame del proyecto A hoy ya lo escuché El proyecto es muy bueno El proyecto es muy bueno Si Lo difundió Lo transmitió Está motivado Está contento Pero Pero hay que ver En la práctica ¿No? Como le va A Gustavo Alfaro Una cosa Es ser Entrenador De un club Y otra Muy distinta De selección En selección Tienes menos tiempo Tienes menos tiempo Para entrenar Y más Ojo Atención Al parecer La experiencia En Boca Juniors Por lo que me comentaba El colega Por todo lo que representa Boca Que es un camerino Bravísimo Bravo Bravo Obviamente De figuras Y más Se le complicó Un poco Con el tema De Carlos Tevez Yo me pregunto ¿Qué pasará Con Antonio Valencia? ¿Qué pasará Con Antonio Valencia? ¿Qué pasará Con Jefferson Montero? ¿Qué pasará Con Robert Arboleda? ¿Tendrán su espacio? ¿Conversará El técnico Con estos jugadores? En fin Saltan Algunas interrogantes ¿No? Algunas inquietudes Que seguramente Con el tiempo Con el tiempo Porque De lo que escuché Se pretendería De que Gustavo Alfaro Esté ya la próxima semana Acá en nuestro país Sí Están buscando La opción De que puedan Encontrarle un vuelo Directo Hasta la capital Y pueda arribar La próxima semana A ver rapidito También Tenemos el proceso De selección Del cuerpo técnico Según Ecoafútbol Según Ecoafútbol Las métricas O los parámetros Por los cuales La dirigencia De Francisco Egas Y compañía La nueva al menos Ha escogido A Gustavo Julio Alfaro Ha sido bajo 11 puntos Expectativa de goles Pases al área Que el equipo De 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 Alfaro Tenga esto Porcentaje de juego En tercio Ofensivo Ritmo de pases Eh Transiciones Eficiencia Posesión Expectativa de goles Recuperación En segundos Que haga una presión alta Que su equipo Tenga robos Ofensivos Y con Estadísticas Que fueron Proporcionadas Por una Aplicación Como tal Ecoafútbol Se dirigió Bajo ese parámetro Pero ¿sabe qué? Organizar Los cuantos partidos De esos 11 puntos Que usted Bien detalla De lo que yo Conversé hoy Con este colega Argentino Ninguno ¿Cuáles? Ninguno de esos Está dentro De lo que siente Como Fútbol Gustavo Alfaro Ante estos puntos En la primera parte Del informe De federación Dice Previo a la elección Del nuevo cuerpo técnico De la TRI Se analizaron A profundidad A profundidad O Diferentes Parámetros Y estadísticas De rendimiento De cada Entrenador Miren No sé No sé Y para que Ya la gente También esté clara En esto Con todo respeto Los amigos De la federación Yo creo que Descargaron De Google Esos 11 puntos Para llenar Ahí en ese oficio No A ver De Google De Google No descargaron Porque no se ha dado Un análisis profundo A ver Y aquí lo dice El informe Que me parece Que totalmente Fuera de sentido A ver De Google No descargaron Ni de Wikipedia Ni de esas Aplicaciones Que simplemente Creo que Ninguna es mejor Que el Rincón del Vago A ver Lo que sí hicieron Fue Buscar una aplicación Vamos a decir King Analytics La cual Analizó Más de 40 partidos De cerca de 20 técnicos Todos los entrenadores Fueron calificados Sobre 100 Y obtuvieron Calificaciones De 42 50 69 79 Puntos Ahora Para elegir A un técnico De una selección Ahora Tienen que Dirigirse A una aplicación Que te analice El porcentaje De juego El porcentaje De tu equipo A como se maneja Como En que radica El sistema De juego Que plantea Técnico A, B o C O la carpeta 5, 4, 3, 2, 1 Que tengas tú Como Candidato Para tu selección O para tu club Usted es pila No sé si usted Escuchó la parte Cuando Francisco Vegas Dijo De los técnicos Que me ha tocado Contratar Y cerrar contratos Este es Este ha sido El más fácil El más rápido Porque no hubo Contratiempos Dijo Francisco Vegas Y porque no hubo Un análisis Tampoco Claro Ya Fue algo Desesperado Porque falta Poco ya Para el arranque De las eliminatorias Muy, muy, muy Poco Entonces Esos 11 puntos Yo no los creo Mil disculpas A los amigos De la federación Pero no No hay un análisis Detallado Ahí que yo pueda Decir Vaya, ¿no? Parece que ya venían Viendo este perfil De entrenador Les convenció Quieren que la selección Juegue así Como este técnico Plantea sus equipos Números Este Bueno Efectividad Pero eso De transición Recuperación Recuperación Con todo respeto Para mentir Y comer pescado Hay que tener mucho cuidado Y hoy comí pescado Que estaba bueno Y lo comí con cuidado Entonces No, pues eso De que De las transiciones Y eso A veces Se complican Tanto ¿No? Y en ocasiones También Gran parte Del periodismo Se alinea A estas cosas Del 343 Que el 4231 Que el 442 Que el 451 Que el 541 Que el 532 El periodismo Debe ser simple Y claro No se debe confundir Al aficionado Nuestros aficionados Nuestros cinzas No les gusta mucho Andar con el Con el verbo Ahí Que ah Que bonito Que se escucha No Nuestro pueblo Quiere las cosas Concretas El aficionado ¿Cómo jugó mal? ¿Cómo jugó? Jugó bien Y se acabó Al aficionado No le interesa Si jugaron 5 En el fondo Jugaron 4 Si cuando hizo el gol Hice el centro Fue de cucharita No Oiga Hay que ser Lo más claro A la hora de llegar De transmitir Una información Claro Porque Nosotros no somos Entrenadores de fútbol Y hasta el entrenador Masturro Sabe más Que el periodista Porque está en cancha Trabaja Entonces Mire Para ya Cerrar el tema Para que venga El saludo De nuestros amigos Que le vaya bien Alfar Que le vaya bien A Gustavo Alfar Ecuador Es todas las provincias Que el país Tiene como tal No es Guayaquil Y no es Quito Aquí no debe haber Egos No debe haber Egos Y yo creo que Alfaro Si ha dicho eso De que ha venido Siguiendo De forma De forma Inteligenciada Todo esto De la selección Y la federación Alfaro es consciente De que la federación Es un Es una caja De sorpresa Que no se sabe Con que van a salir Con que van a salir Son impredecibles Los amigos Si Es difícil Pronosticar Con que pueda salir Francisco Egas De aquí En estos días Yo creo que Alfaro También tuvo que haber Tomado apuntos De eso Bueno He asumido Este desafío Pero para conseguir Los objetivos Tiene que haber Unión Directivos Cuerpo técnico Y jugadores Un compromiso De todos Para sacar adelante Este barco Llamado Ecuador Así que Pilas con eso Pilas con eso Esperamos Esperamos Que le vaya bien Alfaro Si Que le vaya bien Como técnico No es del agrado De muchos de nosotros Me incluyo No va a ser que Como una amiga Me escribió Ah cuando gane Baja la camioneta Estar subido Ahí No El que va a ganar Es la selección nacional El que va a ganar Es Ecuador Ecuador Uno El rival cero Ecuador cinco El rival cero Perfecto Estaba espectacular Aquello Es que sabe que Porque el nombre del país Finalmente es el que va a estar Los técnicos Los técnicos Jugadores Y hasta dirigentes Pasan Pasan Es un desfile El nombre La camiseta De los colores De la selección Las instituciones La federación Como institución Queda Queda Lo que no quedó Es el escudo Que esperemos Nos devuelve en algún momento Ayer alguien me preguntaba Para hacer la analogía Y ahora que Messi Salió del Barça Tú ya vas a dejar De seguir al Barça Y vas a seguir Al equipo Donde esté Messi ¿Por qué razón? Yo conozco Algunos amigos Y amigas Y amigas Que nos tienen que estar viendo Que hicieron eso Con CR7 No Pues eso no ve la idea Con CR7 Mire Yo soy Hinchas Seguidor Yo soy hincha Seguidor del FC Barcelona Desde antes que tuviera Messi Entonces No soy ridículo Los jugadores Técnicos Y dirigentes Son pasajeros Pero la institución Queda Es así Acá pasa lo mismo Con la Federación Ecuatoriana De Fútbol Entonces Por favor ¿No? Ser un poco más sensatos Ya no me voy a No sean tan improvisados Como han sido No voy a gastar Energía Tiempo Del programa Esperemos Dejemos eso Vaya ahí Analizando El sistema de juego Del Faro La metodología No Y dejamos Y dejemos Que sean ustedes Amigos peloteros Que nos escriban Compactan su comentario Que están de acuerdo O están de acuerdo O que hablen ellos Que comenten otros temas También que tenemos Claro El día de hoy Así es Ya inició Ya arrancó La fecha 8 Y también Ya se jugó El primer partido De esta Jornada de miércoles Que es Entre musuluna Y católica Pero antes Vamos repasando Jornada del día de hoy Por Dios plazo Oiga rapidito El saludo también De nuestro compañero Amigo Andrés Abad ¿Cómo está Andrés? Bienvenido ¿Cómo estás? Tenemos una sorpresita Ya mismo Buenas nuevas Buenas nuevas De la federación Y tanto que hay por comentar Hola mi querido Andresito Andresito Abad ¿Cómo vela mi querido amigo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Saludos cordiales a todos Quienes ya se encuentran Sintonizando la programación De Peloteros El programa diferente Ese que le gusta A la gente Y bueno Bienvenido al Faro Aunque no soy Del agrado Ya lo he dicho Me gustaba más La otra idea Pero bueno Bienvenido Y que todo sea Para el bien De la selección Ecuatoriana de fútbol Y también De nuestros genios Que están En la federación Hay fecha 8 Hay fecha 8 Ya creo que se jugó El primer partido Muchurruna católica En este momento Está jugando el Nacional Frente al Olmedo Partidazo que viene luego El Club Sport Emelette Frente a la Liga de Porto Viejo A las 4 y 45 Y cierra esta jornada Con Guayaquil City Frente a Barcelona 7 de la noche Mis queridos amigos La fecha continúa Y de aquí viene el viernes Y luego el sábado Y luego el domingo Y luego seguimos Con más fechas Así que el fútbol ecuatoriano No para Y ahí tendrá Nuestro querido Ya lo vamos a decir Querido Para que Para que no se Se sienta Ya se sienta En confianza En confianza Nuestro querido Alfaro Para que vea Algunos jugadores De nuestro fútbol ecuatoriano Que no han parado Y que están en competencia Y están en ritmo Para poder Ser convocados Así es Oiga Ya jugó El primer partido Del miércoles El quinto partido De la fecha 8 El cuadro de Muchucruna Cayó de local 1 a 2 1 a 2 Ante la Universidad Católica Y acaba de marcar El conjunto Del Olmedo Que le va ganando 1 por 0 Transcurridos En 27 minutos Del primer tiempo 1 a 0 Le gana El Olmedo De visita En Quito A el Nacional Católica Que se suma También a la pelea Por ese primer lugar Entonces Con la victoria Que nos acaba de decir Oiga Como se complica El Nacional Jugando En el Atahualpa Un equipo Tóxico Que no levanta la cabeza Un equipo Tóxico Un equipo Tóxico Si señor El club Esporo y Melet También juega En una De la tarde 16 con 45 En la liga De Puerto Viejo Y Guayaquil Ciri Recibe Al Barcelona En el Estadio Cristian Benitez A las 19 horas Denle también El micrófono Para que salude Tenemos el día de hoy La amiga Renata Pérez Renata Pérez Bienvenida A Peloteros ¿Cómo le va? Muy bien chicos Buenas tardes Con todos Un saludo Para mi mami Que me está escuchando Muchas gracias Como siempre Las chicas No lo ven peloteros ¿Cuántos años Tiene usted Renata? 23 años Linda edad Linda edad La mejor edad Muy linda edad La mejor edad Linda edad Buena etapa Linda edad Soltera Casada Divorciada Viuda Casada No mentira Una relación Mira tú Mira tú Esa es la moda Estás ahí Estás escribiendo Muy bien Gracias Renata Cortito y al pie Cortito y al pie Estuvo bien Poco a poco Usted va aflojando Que poco a poco Usted irá aflojando Seguirá sintiendo En confianza Ah En confianza Así mismo Le pasó a Andrés Abac La primera vez Al principio estaba como que Le pesaba Le costaba Pero ya después aflojó Pero después ya Le fue normal Sí, sí, sí Se adaptó Los amigos en sintonía No saben Que Renata Se acaba de poner roja Se acaba de poner roja Como un tomate El tomate Pero bien Bien Poco a poco Va siendo parte De este gran equipo Renata Pérez Para que vayan grabando Vayan grabando Ese nombre Ese nombre Renata Pérez Vas a estar acá con nosotros Compartiendo Departiendo Ya era hora Que al programa diferente Llega una dama Tengo una jera Tengo una dama Porque ustedes ya burren No, mentira Sí Oiga Entonces Tranquila Renata Usted Con el transcurrido de los días Piano, piano Poquito a poco Irá cediendo Irá aflojando Porque esto es así Irá aflojando Esto es así La primera vez Siempre cuesta Cuesta La primera vez Siempre cuesta Para todos Siempre cuesta Después ¿Cómo fue su primera vez? Me costó Me costó En esto del periodismo Pues, ¿no? Se supone que es Ese estamos hablando Claro Ese pone rojo también No, no Más bien Especifico No, que especifico Es sobre eso Que estamos hablando Esa confianza Con el micrófono ¿Cómo? Fue poco a poco No, no No puede Bueno, ¿sabes qué? El micrófono Voy y hablo No lo agarró bien No, como que tenía Un poco de miedo Estaba un poco temeroso Sí, sí, sí ¿Es un micrófono Grande o pequeño? Normal 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 Rolando dice Nadie supera a mi amiga Angie Dirá Dirá mi querido Rolando Ginger Porque Angie 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 nunca estuvo No sé quién es Angie No sabemos que es amiga de nosotros Es amiga de nosotros Pero no es parte Pero no fue parte Del estado De Peluche En las que veis bien La vamos a invitar A Ginger La amiga Ginger La guapa Ginger Que se ha hecho un cambio de look Y está espectacular Está más hermosa que de costura Y en una de esas también A Belén García ¿Por qué no? María Belén García Claro Eso sí Belencita Tranquila Saludos cordiales Para nuestra querida amiga Belén Que seguramente va a estar En sintonía de la programación Con Belén siempre estamos en contacto Le cuento Siempre está en contacto Contacto permanente Ah Sí, sí Una buena amiga Belén García Bien Jugaron Liga de Quito Y Delfín En el estadio Rodrigo Paz Delgado El partido de la fecha No le sobró nada Liga No le sobró nada Crean Jugó un partido Si lo Lo ponemos ya En la calificación De 10 Creo que ya Tuvo complicaciones Tuvo un partido De 5.5 O de 5 Liga Tuvo muchos problemas Para hacer su fútbol El gol de Moisés Corozo Es un golazo Golazo de Tío Liga Es un golazo Y ya estos goles Los venía haciendo Recuerdo En el club deportivo De Macará Moisés Corozo Que no nos entendíamos No nos explicábamos Cómo era suplente De Kunti ¿Se acuerda? De Kunti De Kunti De la musa Sí Y Moisés Corozo ¿Por qué no juega? ¿Y ahora? Como que Repeto nos escuchó Y ahí está Moisés Repeto nos escucha Ya Moisés Marcó incluso Entonces Buen gol De Moisés Corozo Gol de 3 puntos Ahora El Delfín El Delfín Algo intentó En los segundos 45 minutos Pero sin profundidad Sin claridad Sin intensidad No sé Qué feo que juegue El Delfín con Isquia Qué feo que juegue El Delfín con Isquia ¿Y sabe lo que dijo Este caballero De rueda de prensa? ¿Qué dijo Carlos Isquia? Era difícil Venir a jugar O pretender Jugar De igual y igual Repeto ¿Qué dijo? Bueno Lo importante Era estar arriba En la tabla De posiciones Lo importante Era mantener La punta Oiga Los que ejecutan Esta profesión De entrenador No deben Permitirse De que sus equipos Ganen como sea Yo lo veo De esa manera Yo vi jugar El Delfín de Fabián Bustos En el Rodrigo Paz No pues Y muchas veces Mereció ganar Claro Muchas veces Mereció ganar Algo muy diferente Un equipo más generoso En su propuesta Pero este de Isquia Mire Hay equipos que son Organizados Defensivamente Posicionalmente También son muy ordenados Pero una cosa Es ser ordenado Tácticamente Respetar Algunas posiciones Ser un equipo Cortito ¿Verdad? Pero por lo menos Tener Una secuencia Una secuencia ¿Verdad? De jugadas En ofensiva Pero eso no tiene Este Delfín de Isquia No lo tiene Es un equipo Que espera Que juega mucho Al error Del rival Y así no se puede Lionel Así no se puede Muy difícil Muy difícil Y así han sido Los equipos De Isquia La gran mayoría Al menos Se han manejado De esa manera Por ahí Empezó El reinicio De esta Liga Pro Lo hizo medianamente Bien La ganó en Melec Hizo buenos partidos Juego también Con Orensen En una tarde Lo hizo medianamente Bien No es que sea El super equipo Pero mereció Pero mereció por lo menos El 1 a 0 No lo consiguió Bueno Quedó con el empate Sin goles Pero de ahí Además Ya como que Seguió bajando El partido de ayer Un primer tiempo Desastroso Dominio absoluto De Liga Deportiva La construcción De juego Del Delfín No existe Ustedes me recuerdan El nombre Del número 10 Del Delfín Que llegó Que llegó Con un palmarés Interesante No No es Chica Está en Aucas Ahora El actual El actual 10 Del Delfín El actual 10 10 de número El actual 10 Vino de Boca Juniors Jugó en Boca Juniors Jugó en Huracán Vaya que no Tengo Un cabello largo Cabello largo Con moñito Pero mire Que si es ese El que usted me está Diciendo No es número 10 Es 5 Y a veces 8 Tiene el 10 En su camiseta En la camiseta Al menos Pero bueno Este Delfín Realmente también Preocupa Preocupa porque Creo yo que tiene Mejores jugadores Como para Presentar algo distinto ¿No? Algo que Que agrade un poquito más Se puede atrever Un poquito más De hecho Lo mostró así En el segundo tiempo Cuando se atrevió Un poquito más Lo puso en problemas A Liga Pero no es que salió A presionarlo No es que sus marcadores Pasaban constantemente Al ataque Ahora que dice Iskra De que bueno No iba a jugar De tú a tú Como se dice comúnmente Con un equipo Como Liga de Quito Eso es como De técnico ¿Sabes qué? Oscar Benítez Se llama Oscar Benítez El paraguayo Sí El paraguayo Es un cero Es un cero Ayer que entró El cambio Para mí El delfín Está jugando Con un hombre menos ¿Es un cero O es un globo? No, no, no Es un cero Cero rotundo Un jugador Que realmente No No gana ni una No aporta No aporta En nada El juego Ofensivo Que busca El delfín con Iskra Pero bueno Y ahora el delfín Se ha bajado De ese nivel Con el que empezó Por lo menos La fecha de reinicio De Liga Pro Claro No son ni siquiera Ni cuatro fechas Después del reinicio Recién va La tercera Dese cuenta de algo Usted que también Es un analista Sesú del fútbol Si usted se pone A ver de nuevo El partido Con el MLE Tampoco es que El delfín Fue un equipo Avasallador No fue arrollador Simplemente Aprovechó Los errores Propios Del club Es por el MLE Exactamente Así es fácil Y de ese partido Viene 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 Empatando con Orense Viene empatando Con Guayaquil City Y acaba de ser Derrotado por Liga de Quito O sea De nueve Dos Uff No pues De nueve puntos Sacó cuántos Dos El empate a Orense El empate con Guayaquil City Y la derrota Yo cuento del partido Ah ya Los últimos nueve puntos Últimos nueve puntos No contando el partido De MLE Porque obviamente Lo ganó Entonces ¿Cómo hablamos Con el profesor Isquia? Confió Regaló Está Tranquilo Después Aquel remiso Espectacular Y ojo Y ojo Atención Isquia 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 no es barato Isquia no es barato Cobra bastante bien El profesor No es por ahí No es por ahí Que lo barato Sale caro Pero sería ahora Lo caro Tampoco es barato Por tema Resultado Pero bueno Como dijo Repeto Y algunos se sentirán contentos Lo importante Era mantener la punta La punta Sigue siendo blanca Sigue siendo blanca Porque hoy puede ganar Barcelona Pero seguirá Siendo puntero Liga Le gana Barcelona al City Y queda Igual a un punto De diferencia Que Liga de Quito Pero sigue siendo puntero El equipo universitario Queda en la punta En primer lugar 18 puntos Actualmente Liga de Quito Está en primera posición Y su jugador estrella De la noche de ayer Moisés Corozo Ha anotado Con el día de ayer 6 goles De Tío Libre Sí, le pega bien Le pega bien Moisés Tiene 13 goles En el torneo Su esposa Su esposa de hecho Lo felicitó en redes sociales Sí Subió un video En el cual están Celebrando en casa Todos En familia Y justamente En el momento Que Moisés Corozo Cobra el tiro libre Sí, fue un buen gol Muy, muy buen Golazo Golazo El patrón Ahí no tuvo que ver Nada Baroja El patrón ¿Ah? Moisés Corozo es el patrón Mira tú No es el patrón a base No, el patrón El patrón Moisés Corozo No, bien A las 16.45 Estará jugando el club Sport MLE Ante la liga de Porto Viejo Me dicen que Godoy Está con un problema En su nariz Y que estará descartado Para este compromiso Ante la liga de Porto Viejo Godoy Out Off Descartado No va Entonces Si no está Godoy ¿Quién aparece ahí En la primera zona de volantes? A falta de los Godoy Bueno Son los arroyos Dicen algunos No podrá estar William Godoy Que es un poquito más Que he dicho Un poquito más Nada más Tampoco Es que Hay que Estar así Aproviendo como foca ¿No? Godoy lo que tenía Era una fisura A la altura de la nariz Y debería haber tenido De 10 a 12 días Inactivo Pero El Emelec Había Puesto Que estaba dentro De los convocados Ahora No sabemos si Lo habrán recuperado O sea Para poder estar En los convocados Tener confianza Pero no va a ser llamado Esto puede ser Este puede ser O jugará con Con un antifaz Con una máscara No sé si es un antifaz De algún personaje de película Pero ¿Alguna máscara protectora? Podría ser Lo que sí vamos A ir a anunciarles Es el posible once Del día de hoy 4.45 de la tarde Pedro Ortiz En la portería Brian Carabalir En defensa Leandro Vega Aníbal Eguizamón Y Jackson Rodríguez Que ese Rodríguez Es buen jugador Sebastián Rodríguez En medio campo El relojito El que crea Las jugadas Con el equipo Del millonario Junto con Dixon Arroyo Por la derecha Como extremo Estará Robert Burrano Por la zurda Estará Nada más ni a menos Que Ryan Cabezas En este posible once Como enganche Estará Yohao Yoshimar El Sambo Rojas Y arriba Estará Roberto La Tuca Ordoñez Plaza ¿Qué tal le parece? Ah Usted me compara Con la Tuca No porque es Su jugador favorito Es mi amigo Roberto Pero yo no he dicho aquí Que es mi jugador favorito Yo sentí por un momento Que él me compara Con la Tuca ¿No? No no Roberto La Tuca Ordoñez Plaza Cuidado Porque es su amigo Y su jugador favorito Y no me diga que no Yo le puedo decir A Roberto Que lo atienda Sin ningún problema Para una entrevista Una amiga Que ya la saludamos De las amigas Que hemos hablado El día de hoy Ella si quiere En la entrevista personalizada Ah no Pues Belén García Yo recuerdo que si Que si La entrevista Ella quería Ella quería Un cara a cara Con la Tuca Bien Oiga Entonces Aquí hay algunos Errores conceptuales Y de interpretación Por parte De profesor Ismael Rescargo Póngame la alineación De nuevo Del ML La posible alineación Para esta tarde Joao Rojas De lo que yo recuerdo Puede estar por ahí También algún amigo De Melexista Amigo Jororo Que siempre escribe Joao Rojas Brilló Brilló Estuvo en gran nivel En Aucas Jugando Como un Extremo Por izquierda Es o no es así Que se acuerda Que en ese Aucas Estaba Ayrton Preciado Y estaba Joao Rojas Y Alternado En las bandas Es un equipo Temible ese Aucas Ese Aucas Pero yo me pregunto ¿Por qué Joao Rojas Jugando detrás del punta? ¿Por qué no Joao Rojas Jugando En la posición de Cabezas Y Utilizarlo A Zapata Zapata está en la nómina De concentrado En los volantes En los volantes Están Arroyo Rodríguez Rojas Caicedo Pineda Rodríguez De nuevo Jackson Ceballos Cabezas Godoy Y Burban No está Zapata ¿Qué pasa con Zapata? Desconozco Donde estará Zapata Está lesionado Y no está Zapata No hay reportes Ni siquiera Médicos De lesionados En el MLE Exactamente Que debería de estar Que debería de estar Ya Y que no debería de estar Ni siquiera concentrado Es Elwin Pernia Está en los convocados ¿Qué será? ¿Que está lesionado? ¿Zapata? ¿Está con algún problema? Porque Se lo trajo Para que sea refuerzo Sea refuerzo Y él sí siente La posición de volante De armado De enganche Lo último que se supo De Zapata Fue que entró al cambio En partido amistoso De ante Guayaquil City Ahí nada más ¿Y de ahí qué pasó? Desconozco El paradero de Zapata Ahora Si no está Zapata Yo prefiero darle Una oportunidad más A José Francisco Ceballos O seguirle dando La oportunidad A José Francisco Ceballos Que es un buen jugador Y ya no insistir Con cabezas ¿Qué haría yo? Lo pongo a Rojas A donde está Cabezas Y lo pongo A José Francisco Ceballos Jugando De 10 De 10 Jugando ahí Detrás del 9 Pero el profesor Rescalvo parece que Ve el fútbol De otra manera Mire El Emelec No debería Tener problemas El día de hoy Para vencer A Liga de Portoviejo Pero aunque no lo crean Amigos Liga de Portoviejo Llega mejor Que el Emelec Llega motivado Con Robertinho Insúa Como abanderado Con Vinicius Que también anda bien Y el polaco ¿Cómo es? Fidušewski Fidušewski El polaco Que cuando nos enteramos Que hace el apellido El polaco Mejor con el nombre Los narradores Fidušewski No Polaco Polaco Claro El polaco Entonces Hubo un amigo Que nos decía Dile el nombre ¿Cómo es? Pronúncelo No me acuerdo Entonces Fidušewski Vinicius Angulo Y Robertinho Vinicius Un tridente Interesante ¿No? Interesantísimo Bastante interesante Y Además también La seguridad Y la confianza De Que proyecta Que genera Esteban André En la portería Esteban André Que cada vez Que se va a jugar Su partido aparte Se va a jugar Exactamente Sabiendo que los dirigentes Van a estar en el estadio Observándolo también Que pena Que no No se jugó Con público Por todo este tema Del COVID Porque yo le aseguro Que si el partido Era con público La hinchada Del Emelec Lo iba a ovacionar A Esteban André Como debe ser Un ganador ¿No? Un ganador Un campeón Con todas las Con todas las palabras Como lo quiera poner Esteban André ¿No? Que buen arquero Que buen arquero En el Deportivo Cuenca En el Emelec Hizo Vaya Hizo una carrera Importantísima Entonces ahí el Emelec ¿Qué tendría Liga de Portoviejo? Liga de Portoviejo La campeona Tendría con Esteban André en la portería Luis Gómez Que embarcara Un doblete Entre Guayaquil City La fecha anterior Estaría González Ferrari Coop Hurtado Coop Hurtado Coop Hurtado En medio campo Estaría Luna Monteverde Armando Monteverde Primera zona de volantes Esa Muy buena Uno de los dos hermanos Ushinha Estaría Por la zurda Ushinha Y Robertino Insúa Robertino Que marcó también Lo mejor de la capiera Por Roberto Y en el ataque Y arriba estaría el polaco Junto con Vinicio Vinicius Vinicius Angulo Deben estar concentrados Los defensas del Emelea Con Vinicius Sobre todo Leandro Vega Y Aníbal Elisamo Porque anda Pero Oiga Anda endiablado Vinicius Angulo Como como se comió Los pastelitos Afuera de Monumental Y si no es Y si no es El polaco Si no es Vinicius Gómez también puede marcar Lo puede ser Monteverde El pelota detenido Luna también Lo puede ser Luna Lo puede ser también Kevin Ullinha Que está ahí En el posible once Su marcador Para este partido Uhhh Que se la pongo Difícil Si me la pone Complicada Poder decir El marcador El día de hoy Vamos a poner Empate a uno Empate a uno Empate a uno Su marcador Figura pública Productores 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 Oiga yo no le entiendo Leonel Yo tampoco El día lunes El día lunes Dijo que Melec No ha perdido La etapa Que Melec Tiene que llegar A los primeros lugares Y ahora le pone Un empate Pero es que Los jugadores Melec Vean peloteros Como usted va a pretender Que Melec Gane la etapa Yo le pongo El empate Como usted va a pretender Que Melec Gane la etapa Llega en los primeros lugares Si le pone El empate Con la capira Si empate ya Si empate peor pues Pijama de madera Póngale que Melec Va a ganar hoy 3 por 0 A la capira Le va a dar una tunda A la liga de Portobiega ¿Cuánto le va a ganar? 3 por 0 Le gana el Melec Quiero saber también El marcador De Renata Pérez ¿Cuánto queda Melec Liga de Portobiega Esta tarde? Yo le pongo A liga de Portobiega Que le va a ganar 2 a 1 Le gana A liga de Portobiega ¡Ay! Gana la capira Con Renata Gana la capira Con Renata Si le vi un aire De Manaba Si le vi un aire De Manaba ¿No? Tiene mucho de Manaba Tiene mucho de Manaba Tiene mucho de Manaba Mucho Mucho de Manaba Ustedes no lo han visto Mis queridos amigos Ustedes tienen ¿Ustedes tienen algún familiar O...? O Ejayao No, negativo Ah, también Tiene mucho de Esmeraldas Esmeraldas Y Quito ¿Qué? ¿La calle? No Quito Ah, Quito Mi marcador es que El Emelec Gana 3 por 0 Usted se alinea A la propuesta De productor Yo quiero que gane El Emelec Quiero que gane El Emelec ¿Usted cree que gane El Bombillo? Porque su afición Está muy dolida Con el último resultado Cada vez Los señalamientos Son más Más intensos Para el profesor Rescalvo Para los jugadores Una victoria Lo ayudaría A la Emelec A... Bueno A disipar un poco Todo lo que le ha venido Ocurriendo últimamente ¿No? Ojalá Vamos Emelec Vamos Emelec Por el fútbol Del Guaya Por el fútbol del Guaya Claro que sí Por el fútbol del Guaya Que el Emelec También entre en la pelea Yo lo apoyo Señor director Que entre en conversación No estoy de acuerdo Con el bailarín Que tiene al lado suyo Es un bailarín Completo El señor Rodríguez El día lunes El día lunes Decía que Emelec Tiene que estar En los primeros lugares Que Emelec Tiene que ganarle tapa Que Emelec Y ahora le pone Un empate Los jugadores Emelec Ven pero Oiga Deja su Deje su El aquí me dijo Que empatamos El acá me dijo Que perdimos la etapa El acá dice Que bueno Vamos a perder Deje su cariño Por la capira A un lado Olvide sus raíces Manavas Dele la victoria A Emelec El día de hoy Lo que pasó Entre Guaya Y el City Eso fue un Una de esas cosas De la vida Que ya a la capira Realmente ya le tocó Se cogió su pato Que se hubiera Marcado en su Ahí hubiera hecho Bien Hoy también juega El equipo del Barcelona Estarán profundizando Mucho más de esto Los amigos De la mitad Más uno Exacto Antes de hablar Aquello Amigo amiga No te olvides Que puedes tener Estas camisetitas Ya que nos vamos Vamos al tema El astillero Vamos a hablar Con el Emelec Ahí estamos Esta camiseta Para el bullying En Nico Cartoon En Nico Cartoon Ahí está Si quieres seguir A tu amigo Vacilando por el clásico Está la camiseta Ahí tienes la camiseta El toro Siguiendo Persiguiendo El bombillo Para quitarle La luz Mientras que Ahí tienes Al cuadro El Emelec El millonario El bombillo El trecampeón Costeño Con su presidente Nassif Neme No suba mucho La camiseta Que se pierde Muy 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 bonita Oiga Simplemente Escribe por interno A la página Peloteros EC Oiga Están Increíbles Estas camisetas Los dibujos Están pero Espectaculares Pintorescos Y los precios Están aún mejor Los precios Aún están mejor Así que Pilas Diría un amigo Los precios No importa Guárdenmela Oiga Para las Para las 5 primeras personas Que escriban Al interno De Peloteros EC Tendrán Un descuento En estas camisetas Tan lindas De Nico Cartuns Nico Cartuns Y su arte ¿No? Aquí En estas camisetas Ahí estamos viendo Son muchos dibujos Tú puedes elegir Tú puedes elegir Cómo quieres Vacilar Cómo quieres Joder Al hermano de barrio Y una de esas También si puedes Adquirir Mientras más camisetas Tienes Puedes quizás Tener un premio mayor A fin de año Una cena quizás Con nuestra Amiga Renata Claro Por supuesto Claro Porque no bien pueda Claro Entonces Se viene el Barcelona City Barcelona Barcelona City City Barcelona Como un téctil 19 horas Estadio Cristian Benítez Betancur Betancur El Chucho El Chucho Bien Bien El Barcelona Estaría De la siguiente Manera Para enfrentar Al difícil Y complicado Guayaquil City Burray En la portería Castillo Aymar Riveros Pineda Esto El bloque Defensivo En los volantes Ahí pone Tres ¿No? Arma Una especie De qué De trigo De rombo Como usted quiera Piñatares Orejuela Que va a tener Minutos de arranque Oyola El capi Le dice por acá El amigo Fidel Martínez Emanuel Martínez Y el jugador preferido Nuestro amigo Alfonso Almeida El Tim Angulo El Tim 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 Angulo Ahí está Ahí está El once De Fabián Bustos ¿Qué le parece Este once De Barcelona? Bueno O una mistura De jugadores Es un coctel ¿No? Un coctel Un coctel El hecha de esperar Que ese coctel Se sirva en goles El día de hoy Favorables a su equipo Oiga Mire Mire Algo interesante ¿No? No cambia Su forma Fabián Bustos De jugar de visitante Ubicando tres volantes Ante el Deportivo Cuenca Jugaron Nixon Molina Jugó el amigo Piñatares Y jugó Matías Oyola Entonces parece que La consigna es esa De visitante Hacemos su prividad numérica En la mitad de la cancha Ponemos tres volantes Para tener más la pelota Y buscar también Las salidas Veloces De Emanuel Y de Fidel Martínez Y la contundencia Velocidad Desequilibrio En los últimos metros De el team Angulo Almeida Así Lo hemos abultizado Claro Sí José Angulo Almeida Y también Son José También son José Porque Ah También es José Alfonso Es José Alfonso José Alfonso Almeida Angulo Mira tú Oiga Y ahí viene también El conjunto El rival Claro Rapidito Vaya en la portería Está Jovi Jiménez Becerra Estará Matías Dufar Estará Omanante Estará Hoyos Gracias Ángel Y Mastriani Junto con Miguel Parrales Ex nacional Juega con 10 Guayaquil City O sea que Dufar no juega Lo mencioné No lo mencionó Señor Dufar Lo mencioné Dufar Omanante Y ahí viene Hoyos Gracias Ángel Y Mastriani Parrales José Yo vi De marcador Por derecha Es un adelantado En esto del fútbol Paul Guavirale En todo caso Bien Ahí está lo que pondría El equipo del Guayaquil City El detalle Ya a fondo Con los amigos De la mitad más uno Que se viene Es extenso De las 4 de punto de la tarde Por Facebook Mechita dice Que andaba en balada Entrevistando a uno A otro Está pero que No cree en nadie Si ha comunicado Que ha hecho la entrevista Si ha comunicado Si ha comunicado La entrevista No Tuve que darle comunicado A las 4 A las 4 de la tarde Vamos a ver si sale No solo en la entrevista Bien El día de hoy Estamos peloteros al aire Estamos peloteros al aire En este miércoles Oiga rapidito Productor Nada más que un minuto Me quiero tomar para esto Lo de Lionel Messi Allá conmocionó a todo el mundo Hinchas y no hinchas Del FC Barcelona Bueno en fin Parece que es Es certero Esto del Guayaquil Digo de Guayaquil City Ya quisiera Va por ahí Ya quisiera El Guayaquil City Tenerlo a Messi Si El Manchester City Si Inclusive estaba viendo Un tuit De una Colega de España Cuenta verificada Por cierto No es cualquier Cuenta verificada Que si Está ahí nomás Pasito nomás Para que Lionel Messi Como le dicen Unos amigos Lionel Messi Sea partícipe Del cuadro De Pep Guardiola El Manchester City Alberto Acosta Pregunta si Michael Arroyo Va a jugar No No está en la lista De convocados todavía No Michael Creo que va a estar Para el partido Con Olmedo Está en recuperación Ya está a punto Para volver a las canchas Michael y Esterilla Los dos Estarían ya siendo Considerados Para el partido Con Olmedo Acá en la ciudad De Guayaquil Y aún tiene Tiempo de recuperación Y que no estaría Vuelta en las canchas Es Pedro Pablo Le falta Que esa información Si es verídica No es de boca de túnel Eso si tiene información Le falta Claro Le falta Y bueno A nosotros No nos falta nada Ya nos hemos pasado Inclusive del tiempo Reglamentario Nos estamos despidiendo Nos estamos despidiendo Ha sido un bonito programa No se pierdan El día de mañana Vamos a tener Esta entrevista Con este colega argentino Son 15 o 20 minutos Pero Concentraditos De lo que Ha hecho Alfaro En Arsenal Sagandí También en Boca Una hora Es la entrevista No, no, no No es una hora No es una hora Es un condumio importante Hablando de entrevistas Ya se viene Nuevo Lo mejor Del quien dijo miedo Lo que ya tiene guardadito Ahí Ya va a salir Sacarlo del horno Quien dijo miedo Ya se viene Quien dijo miedo Que está mejor Que la temporada anterior Si La nueva temporada Quien dijo miedo Va a estar espectacular No es que no hemos hecho nada Por si acaso Porque la competencia Pensó que no has dormido Mujerra Se dormía Nada Esos que van a salir Te van a poner así Temblecoso A sufrir Te van a poner asustado Son invitados de lujo Ustedes no saben Los que están Muy bien Muy bien Así nos vamos Nos vamos Será hasta el día De mañana Chao Chao Mándeme una lista Para publicarle en Facebook Que Jordan Jaime Johnny Perea Javier Charcopa Y Silvanito Y Silvanito